Ya basta. Basta de preguntas, inspector. Me alegrará decirle quién soy y a quién me dedico. Sin sus insistentes preguntas. Soy la acuñadora de los niños a los que tengo mi cargo. Si soy la sustituta de su verdadera madre, algunos preferirían que dijera que no. Yo creo que sí. Debo ser su madre cuando estoy sola con ellos. Porque un niño necesita sentirse siempre seguro. Necesita sentirse protegido con la clase de felicidad que solo emplea mamá. Lo mismo que no sea el sangre de mi sangre. ¿Mataría por proteger a un niño a mi cargo? Esa es la pregunta que imagino que irá hacer mi inspector. Y a eso lo respondería sin el menor titubeo que mataría sin inmortarme. Por la seguridad de cualquier niño a mi cargo. Así que... Ahí tiene la respuesta.